En una entrevista de EsportsCope, Gerard Deulofeu se sincera tras jugar en el Barça de Ernesto Valverde hasta enero, cuando se fue cedido al Watford de la Premier League, veo muy difícil volver al Barça. No hay que ser demasiado listo para saber que si el Barça me cede a otro equipo es que tiene poco interés en mí. Yo también estuve de acuerdo en marchar porque llevaba un mes y medio sin jugar y no funcionaba la cosa. Yo quiero jugar y ser feliz, no me gusta estar en el banquillo, como a la mayoría de jugadores, el extremo reconocer que, mucha parte de culpa es mía. Al final, soy yo el que debo ganarme jugar más. Creo que jugué mejor de revulsivo que no cuando tuve las oportunidades de titular, sé que no he demostrado mi nivel. Yo creo en mí más que na pero reconozco que no he sido regular. Incluso revela una conversación de agradecimiento a Valverde. Yo se lo dije al míster cuando me marché cedido, mucha parte de culpa es mía porque tú me has dado las oportunidades que quería. Recordó el de Riu Darenes que es muy complicado ser canterano del Barça y llegar al primer equipo. Hay muchas cosas que hacen que sea difícil desde pequeño cuando llegas, hasta lo exigente que es jugar allí. No puedo explicar más. Respecto su futuro, señaló que, a final de temporada tendremos que hablar con el Barça y con mi agente, pero no puedo decir lo que pasará porque ni yo mismo lo sé. Por último, lamentó que su buen inicio en el Watford se vio interrumpido por una lesión, desde que llegué al Watford estoy muy contento. Me han tratado de una manera diferente, he podido jugar 4 partidos y me estaba encontrando muy bien, además me estoy cuidando mucho y sentía mucha energía. Fue una pena la lesión, pero espero volver pronto y poder jugar 4 o 5 partidos antes del final de la temporada. Tengo una fractura en un dedo del pie, pero no está desplazada, así que no necesita operar. Ayer me hicieron una ecografía y va bien, creo que estaré pronto de vuelta.